Buenas, ¿cómo andan? Bueno, les estaba adelantando hace un ratito que les tenía novedades del próximo encuentro de este sábado. Es súper distendido, somos todas mujeres y queremos ser mamás. Compartimos nuestras historias, cosas que nos pasan y también desdramatizamos un poco poniéndole juegos. Son juegos muy divertidos y muy didácticos. Muchos están aprendiendo un montón de cosas con los juegos que está haciendo Flavia. Pero este encuentro en particular, les conté que tenía una invitada especial. Yo les voy a poner acá porque esto me pareció tan genial que se los tengo que mostrar. A ver si alguna está ahí conectada, ¿saben quién es? ¿Quién es ella? ¿La ubican de algún lado? Ahora se las voy a mostrar en carne y hueso. Ella es la doctora Vanessa Raue. Hola. ¿Cómo están? Hola, Vane. Hola. Bueno, chicas, les cuento. Vanessa es bióloga, embrióloga. Este sábado que viene nos vas a estar acompañando. Sí, como no, ahí estaré. Para que tengan sus preguntas, para que se noten machetes, para que pasen todas las dudas. Exacto. Con cuestiones que tienen que ver más desde el punto de vista del laboratorio, ver un poquito qué pasa con los óvulos, qué significa un factor espermático, qué cosas hacemos, qué magia hacemos en la cocina de la vida. Exacto. Qué cosas ocurren durante el desarrollo embrionario, que vayan con dudas en relación a qué significa transferencias en día 3, transferencias en día 5. Oh, esas son preguntas que siempre se ven. Sí, sí, sí. Vamos a hablar también, si quieren, si surge de lo que es homodonación, espermodonación, embriodonación. Es todo lo que tiene que ver con el laboratorio, más que nada. Exacto, exacto. Que son unas cuestiones que yo siempre cuento que a mí, no me genera ruido, pero parecía como que sabía toda la parte de la historia menos lo que estaba pasando ahí adentro, ¿no? Sí, una caja negra. Es una caja negra que, y muchas veces lo que no conocemos, nos genera ansiedad. Y está bueno poder conocer un poco de lo que está pasando ahí adentro. Así que está bueno poder conocer un poco más, sacarse dudas y además tener a quien está ahí adentro, en primera persona, justamente para poder, bueno, aprovechar. Seguro. Seguro que aprovechar, nada, vayan con el machete ya armado. Exacto. Las preguntas que voy a poder responder seguramente son relacionadas a lo biológico. Yo soy especialista en medicina reproductiva, con lo cual también puede haber algo que tenga que ver con el diagnóstico. Obviamente la palabra final está por parte del médico. Por el médico, sí. Y nada, a sacar un poquitito dudas, a despejar incógnitas, miedos, certezas, incertidumbres, cosas que, digamos, tienen que ver con el día a día de lo que hacemos los biólogos en el laboratorio. Ya nos vamos preparando para el próximo sábado. Así que, bueno, ya saben, el próximo sábado, a partir de las 4, en Colegiales Capital Federal, las espero. Las esperamos. Coman esa. Un beso.